Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El dia de hoy vamos a reaccionar a otra batalla de la Ghetto Dreams League Ya vimos que fue una pasada, una pasada en produccion y tambien una gran gran batalla la de Papo vs Asesino Que si no la has visto te la dejaré en la parte de la descripción para que veas y la cheques porque, porque, porque neta vale la pena ver esto y esperar Y pues la verdad es que ahora que no hay eventos por lo del coronavirus pues vamos a tener que ver batallas que no habíamos visto y pues que lucen o pueden ser interesantes Así que si tu tienes una batalla que quieres que reaccione, deja en la parte de los comentarios porque pues vamos a tener un largo periodo sin freestyle Así que vamos a ir reaccionando a varias cosas que quieran Igual tambien un otro video de freestyle que quieran que vea, pues dejamelo en los comentarios, no importa si es nuevo, pasado, muy antiguo Pues dejamelo en los comentarios, excepto Red Bull porque eso no me dejan subirlo Así que link en la descripción de este video porque el video no me pertenece y vamos a darle Dime la siguiente Dan Uh, no, dísela tu, dísela tu, dísela tu, dísela tu, dísela tu, dísela tu, dísela tu Y aquí enfrente A Chutti Que se va a enfrentar A A A Vale, vi en redes sociales cuando obviamente fue la Guitos Dreams que fue hace como tres semanas Vamos a romperlo a la cara, ¿dónde está ese ruido? Dos, ¿no? Dos Este, que Cacha iba muy bien Muchachos Con hambre de triunfo Pero, pero Chutti le dijo Yo soy el rey papu Dale, dale Esa mano arriba Pa, 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 yeah Chutti Se la damos en tres, dos, uno Tiempo Me toma que duro, pero te lo digo Porque vas a ver que yo te gano, pero te lo digo Me pone en biología porque en este día que tú tengas vida para mí es un castigo Porque no te quiero aguantar, ¿quién lo diría? Y piensa que me gana, pero nunca te funciona Tú piensa que me gana solo con la melodía, pero entro en sintonía y te parto los cromosomas No me gana, pero ¿qué ha pasado? El chico que ahora se siente mexicano, también español, pero en cualquier lado Pero llega a Argentina y se siente castigado No me va a ganar Eso es algo que digo y es espectacular Verás que yo te gano y es que lo mantiene ¿Quieres ser como Mau? Eso es el ADN Que no lo entrene No sabe el nene Dime qué quiere Me pongo en modo en serio y en serio no hay quien me frene Ya no sabes que te mando a Kelly Porque tú querías ser un virus, pero te encontraste a Fleming A Kelly El puto frota en esta Feli Sabes que yo te gano, hermano, y tengo arte No es un micro, es un látigo para castigarte Así, así, mira Pium, 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 pium Pura cuchillita, papi Vamos a ver cómo le hace Cacha Hubiera estado chido que le metieran las temáticas ahí para saber de qué están hablando, ¿vale? O que pasen de primera a la pantalla para ver Este rapero lo decía Yo lo voy a hacer con tanta energía Yo brillo en el cielo Soy la astrología Este rapper ya no lo tiene claro Compite contra mí y está muy complicado Chuty es como la astrología, hermano Porque esa estrella terminó estrellado La del cuchado, pero buena Si todos saben que siempre lo mato Porque este habla mucho Siempre del formato Lo deformo a cada rato Soy el signo del sudiato Siempre, lo hago siempre como quiero Pero yo me descontrolo Quiere dejar rastro, marcar su signo de algún modo Pero perdió el suerte por no tener el polo Todo lo que hago es todo con melodía Este ha venido solo, no vino con su logía Viste que también son buenas mis rimas Y no necesito hablarte de la localía Siempre lo hago siempre como quiero Por eso yo voy de frente Si ponen a cacha en frente de Chuty Para mí no es oponente Hoy en día es signo de la muerte Vale Fueron buenas sus rimas como él dijo Pero muchas ya las había escuchado Por eso no me encendieron tanto Fueron buenas Pero siento que ya las había escuchado 3, 2, 1 Manos arriba Lo quiero todo, mano arriba 3, 2, 1 Yo, qué bueno que está Llevo a dar las cara, hoy me alumbra Yo vengo a rapear, a sacarlos de penumbra A cátos se tiran flores, nadie se tumba Yo también tiro flores encima de tu tumba Bien, bien, pero tengo rimas Por eso todos me ponen las manos para rimas Era de signos y astrología Porque en el planeta del freestyle Es el estró en una carga negativa Todo que tengo yo que siempre lo frena ¿Qué me estás hablando si mi rap lo noquea? Me habla de positivo, no tiene ni idea Cacha y Dominic Negativo y negativo Y te ganamos en Pangea Bien, bien, pero ¿quién te soporta? Lo que digas de Pangea no me importa Habla de Guadalajara Y eso no me importa Mi arte es ahogarte Igual que las tortas Esa rima funciona mucho Por la localidad, ¿vale? Tiempo Qué rima localista que me tira ahora Después es el Cacha Él que anda tirando todas Pero yo me destaco Meto taco y de rabona Porque siempre me destaco Soy un taco barbacoa Oye, qué bien El cántico claro Todo el mundo está acompañado Cacha hermano, ya eres mexicano Cacha hermano, ya estás decapitado Cacha hermano, ya eres mexicano Chuty hermano, quedaste retirado Saben que yo lo elimino Que no eres inteligente Eso es lo si yo Yo soy el afluente corriente Que me cuentan No me hables de la contra Si te enfrentas contra Klopp Estás hablando solo con esta razón Exploto en esta lista No No lo entendí Tres, dos, cuatro Uno, tiempo Siempre lo mismo Lo que este rapper se pone a hablar Pero con esa rima A mí no me va a derribar Mira lo que yo me encontré Chuty por acá ¿Corral? Tene cuidado que ya salí del corral Me tocaba cerrar Última Pero hace falta que lo vaya a terminar Fijaros lo que es el primi compa Del mexicano del año A perder en esta ronda Chuty imparable Cacha Es cierto que lo intentó Pero muchas de sus rimas No convencieron No terminaron de clavarse bien En cambio Chuty Fue una pasada Y yo no entendí la de Klopp ¿Vale? Vale Pues muy bien Muy bien Bonita batalla Bonita batalla Pero hubiera preferido Un doble tempo Ahí que le metiera Mucha enjundia Pero pues bueno No se puede pedir todo En octavos de final ¿No? Cacha mucha actitud Intentó Intentó Pero simplemente estaba Contra Chuty Que estaba muy 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 bien Y fue muy preciso Y muy consistente Así que pues Imposible pasar esa barrera ¿Vale? Así que pues nada Si el video no te gustó Deja tu like Ya sabes que puedes dejarme En los comentarios Alguna recomendación de batalla Ya sea nueva Vieja Vamos a estar viendo ahorita Freestyle Pues yo creo que antiguo ¿Por qué? ¿Por qué? O copilatorios Porque pues no va a haber Muchos eventos En estos meses Así que Pues nada Ya sabes puedes dejarme En la parte de la descripción Más bien En la parte de los comentarios Tu recomendación Y también te dejo En la parte de la descripción Ahora si Mis redes sociales Twitter e Instagram Para que me vayas Y me sigas Y también te dejo Mi canal de Twitch Para que te vayas Siguiéndome Aunque está ahorita en parón Yo espero que Ya dentro de poco Le demos ahora si A los videojuegos Y pues cuando Haya eventos De freestyle Pues también Intentar transmitirlos ¿Vale? Así que pues nada Yo me despido Sin antes recordarte Que te puedes suscribir Activar la campanita Para que YouTube Te avise con el mismo video También te dejo Te recomendación de otro video Por si aún no estás Suscrito a mi canal Y te interesa Pues vayas Y ahora si te convenzas De pertenecer A esta comunidad De Aztec Lions Ahora si me despido Sin antes recordarte Que tú en el siguiente video Con más Rap Que tú en el siguiente video